Tarde del 14 de octubre, fuertes vientos soplaban en la subestación de la Ande en Laurelty San Lorenzo, donde se encuentra el cementerio de los transformadores, algunos de ellos con ascarel, un componente tóxico altamente cancerígeno. En las imágenes del circuito cerrado de la Ande se aprecia, mediante un acercamiento, como en un momento dado un poste del alumbrado público empieza a presentar indicios de lo que sería un cortocircuito y empieza a desprender una especie de fluido y luego se produce una pequeña explosión y emisión de humo. Poco tiempo después, alentado por el fuerte viento, se empieza a alzar una columna de humo de un montículo de residuos cercano a la zona del alumbrado, que luego de un tiempo más empieza a prenderse fuego, el cual posteriormente se propagaría de manera incontrolable hasta que con la ayuda de los bomberos, entrada la noche, se pudiera aplacar. En las cámaras también se pueden apreciar como luego de alrededor de 8 minutos de iniciado el incendio, los operadores del circuito cerrado se percatan de las llamas y luego de casi 8 minutos más se ve como guardias de seguridad con extintores intentan apagar las llamas, que a esa altura ya eran importantes y se propagaban rápidamente. Estas imágenes contradicen la versión oficial del titular de la Ande, Víctor Romero, así como del propio gobierno encabezado por el presidente Horacio Cartes, que desde el día posterior al incendio sostenían que el mismo había sido premeditado, desmeritando cualquier versión que pudiera apuntar a una eventual negligencia por parte de los responsables del ente.